Bueno, temas para charlar justamente con el jefe de gabinete de la nación, Santiago Cafiero. Está en línea. Santiago, ¿cómo te va? Guillermo Panice, de equipo, que saludamos. ¿Qué tal, Guillermo? Bien. Buen día. Bueno, buen día. A ver, el eje desde el anuncio, el viernes del presidente, que pasa a ser el interior del país, ¿no? Las provincias, algunas con índices preocupantes de contagios y casos de coronavirus, una situación sanitaria que no cede, parece amesetada y tendiente a la baja en el AMBA, pero en el interior no cede. Y dos preguntas en una. Primero, si habrá IFE 4 a partir de esta situación, y por otro lado, si hay debate interno dentro del gobierno respecto de las medidas de cuarentena iniciadas en marzo como un intento de llevar alguna respuesta a este problema tan grave que es el coronavirus a nivel mundial, ¿no? Sí, mirá, a ver, para ir despejando las diferentes consultas que me haces. En primer lugar, nosotros tenemos que tener presente que necesitábamos, en cuanto el coronavirus empieza a llegar al país, necesitábamos tomar medidas muy urgentes, porque lo que se conocía en ese momento, siempre hay que situarse en ese momento, pensá que el mundo todavía no encontró cura y todavía una parte o importante todavía no tiene vacuna. O sea, digo, ¿no? En líneas generales, ¿no? Es una enfermedad que no tiene ni cura ni vacuna. Así está el mundo. Por eso París volvió a cerrar todo, por eso Inglaterra volvió a cerrar todo, España con el conflicto en Madrid, pero vuelve a cerrar todo, o sea, Bélgica volvió a cerrar todo, o sea, fijémonos cuál es el estado de situación, porque si no vamos a tener un análisis incompleto. Con respecto a eso, en marzo, nosotros tomamos las decisiones de restringir circulación con medidas de aislamiento, y entonces ganar tiempo, y ese tiempo utilizarlo, te diría, tres direcciones. Fortalecer el sistema de salud, bueno, primero teníamos Ministerio de Salud, ¿no? Pero bueno, punto a favor, digamos, tener un Ministerio de Salud y tener el Malverán, que fue el primer centro de diagnóstico, el primero, en ese momento teníamos un solo centro de diagnóstico que te diagnosticaba si tenías o no coronavirus, uno solo. Hoy hay más de 140 y eso sigue creciendo en todo el país. Nosotros lo que hicimos fue invertir en este tiempo 45.000 millones de pesos, con eso ampliamos la infraestructura hospitalaria, ampliamos la posibilidad de tener recursos a lo largo del ancho del país, recursos son insumos, que estos son, que eran, no sé, desde los respiradores o cuestiones más tecnológicas, hasta barbijos y quizás de la industria más textil, digamos, ¿no? Esto fue todo el tiempo que se le fue, todo este tiempo que se fue tomando para poder fortalecer el sistema de salud. Y también otra cosa que es central, que hoy se ve también a las claras, el tratamiento, la capacidad de tratar a un paciente con coronavirus que tenían nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. En marzo era uno, hoy es otro. Hoy ya hay un aprendizaje a partir de que se fue comprendiendo cuál es el alcance del virus. En ese sentido, obviamente que nosotros estamos conformes con la tarea que se fue haciendo en cuanto a lo que, en cuanto a que pudimos armar 12 hospitales modulares, terminar la infraestructura hospitalaria que estaba todavía sin terminarse, y pensá, mirá, que nosotros hemos ampliado en este tiempo un 40% las unidades de terapia intensiva en el país, un 40%. Y tenemos zonas donde estás al 90% de utilización. Es decir, que si nosotros no hubiéramos tenido este tiempo para ampliar estas camas, probablemente hoy habría argentinos y argentinas que estén padeciendo esta enfermedad y no tendrían tratamiento, como sucedía en otras partes del mundo. Eso en Argentina no pasó. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros actuamos con los tiempos adecuados en momentos muy críticos. Como vos bien planteaste, y ahora voy al tema económico, que también me preguntaste. Como bien vos planteaste acá, nosotros arrastrábamos una crisis de la Argentina. Y ese fue quizás el punto de inicio de nuestro gobierno. Una crisis de balanza de pago muy fuerte de 2018 a 2019. Pensemos que entre el 2018 y 2019, no sé, la pobreza, por ejemplo, creció ocho puntos entre el 2018 y 2019, sin pandemia. Es decir, ahí podemos ver la gravedad de la situación, la cantidad de pymes que cerraron, el desempleo que aumentó. Sobre esa crisis se montó la crisis de la pandemia. Entonces ahí tenés la doble crisis de la que hablabas vos antes. Sí, y quedaba pendiente, Santiago, por favor, el tema de la cuestión económica. El IFE 4, que todavía no está claro, no se sabe si se va a apagar. Y por otro lado, la respuesta con lo que muchos economistas sostienen es la falta de confianza en general respecto de la economía como insumo fundamental para que no haya esta cuestión tan volátil de la cuestión cambiaria. Te sumo la pregunta a la del IFE. si estas medidas tomadas hace diez días para que se pueda drenar un poquito la caída fuerte de reservas, pueden transformarse en nuevas medidas si estas no son suficientes. No, mirá, a ver, primero la cuestión social. Nosotros estamos trabajando sobre políticas y evaluando políticas más focalizadas, a ver si podemos llegar a abordarlas para los sectores más focalizados. El IFE llega a nueve millones de argentinos y argentinas. Nueve millones, una política de escala que no tiene presente en nuestro país. Entonces, lo que estamos evaluando ahí es si llegamos a hacer alguna política más focalizada, teniendo en cuenta que hoy ya no estamos en la situación del primer trimestre, del segundo trimestre, perdón, del segundo trimestre del año, que era donde más estaba impactando la pandemia, y donde obviamente ahí había actividades económicas que no se podían hacer. Hoy ya las actividades económicas están todas autorizadas, ya hace meses que están autorizadas. Es cierto que, bueno, les costó empezar a arrancar nuevamente, pero hoy las actividades productivas ya están todas trabajando en nuestro país, siempre haciendo la salvedad de la industria del turismo, ¿no? Todos los relacionados con el turismo no, eso todavía sigue vedado en dos direcciones. Por un lado, porque necesitamos todavía seguir teniendo medidas de cuidados, y por otro lado, porque también la demanda debe ser una demanda también muy chica con respecto a esto. De todos modos, hemos lanzado programas con mucha expectativa para el año que viene, para que se empiecen a comprar planes de preventa desde ahora, y para hacer el año que viene. Bueno, ahí tenemos también toda una política muy agresiva con respecto a esto, a esa industria. Con respecto a la cuestión económica más macro, a ver, las incertidumbres que teníamos nosotros por delante cuando arrancamos, era obviamente el tema de la deuda, nosotros teníamos una deuda totalmente irresponsable, impagable, insostenible, esa deuda se reestructuró en un 99%, eso creo que le permite a la Argentina tener un perfil distinto con respecto a trabajar en direccionar recursos para la economía real. Pensá, Guillermo, que con esa estructura de deuda que teníamos, mira, el año que viene nosotros hubiéramos tenido que pagar casi 2.1 del PBI que iba a ir en intereses de deuda. A partir de la reestructuración, esos 2.1 del PBI van a infraestructura, van al sistema público de salud, y me parece que entonces ahí tenés como claramente, ¿no? Esos recursos se iban por la canaleta de la deuda a pagar intereses, o van a la producción y al empleo. Eso está claramente puesto, por ejemplo, en el presupuesto 2021. Y esas son las mismas, el cambio de prioridades. Me parece que ahí estamos dando cuenta de que tenemos un conocimiento hacia dónde queremos que la Argentina transite, que es abandonar el modelo de especulación financiera y dejar un modelo de producción y empleo. No, pero pregúntame. No, varias. Una es la del IFE 4. IFE 4, mira, estamos trabajando en otros instrumentos más focalizados. Y ahí están los tiempos. Si llegamos con otros instrumentos más focalizados, o debemos ir a un nuevo IFE 4. Pero eso está en estudio en el Gabinete Económico Social. Bien, y por otro lado, si no alcanzan estas medidas, por ejemplo, la baja de retenciones al campo para poder liquidar dólares que son importantes para las reservas, si esto no va, no funciona, como en principio parecería, si habrá nuevas medidas en las próximas horas, en los próximos días. Mirá, no. Nosotros, son medidas que recién se empezaron a instrumentar la semana pasada. Apuntan a esas medidas puntuales del complejo aceitero o complejo sojero, aceitero y harina. De soja. Apuntan a revitalizar ese sector y, bueno, y a tratar de dinamizar la liquidación de exportaciones que tenían pendientes. Pero no, pero, digamos, a ver, ese tipo de medidas lo que apuntan es justamente a tratar de resolver la oferta de dólares. Porque muchos economistas hoy, yo los veo por los canales de tele, y hablan de la demanda de dólares, ¿no? Hablan desde la óptica de la demanda. Y nosotros, en realidad, lo que tenemos que hablar, porque tenemos que generar políticas, es de la óptica de la oferta. Nosotros necesitamos más oferta de dólares. Vos pensá que dólares del turismo, por ejemplo, que siempre entran a nuestro país, este año no hubo, porque no hubo turismo internacional. Entonces, ahí tenés una gran baja en mucha dinámica del dólar. Bueno, incluso, la verdad, conociendo un poco, el dólar blue siempre se alimenta del dólar turista, en realidad. El dólar de los turistas, es de la realidad. Eso es lo que sucede. Entonces, al tener vedado esa posibilidad, claramente, ese dólar paralelo va creciendo. Pero la verdad que son operaciones muy chicas. Y vuelvo a insistir con esto, la economía, no hay que confundirse, la economía argentina se ve y se evalúa y toma como parámetro al dólar oficial. Este error ya lo cometió Prad-Gay en diciembre. Por eso digo, esto, ojo, no es opinable. Los mismos que dicen, no, pero la economía ya se ajusta con el tipo de cambio del dólar paralelo. Se equivoca. Por eso ya hay un testimonio bien concreto que dejó Prad-Gay allá en el 2015. Él dijo eso. Y entonces devaluó y dijo, esa devaluación no va a ir a precios, porque los precios ya están ajustados al dólar paralelo. Bueno, con un ser biológico muy grande se equivocó. Porque lo que hubo en Argentina durante el 2016 fue 40% de inflación. Cafiero, todo el tema de la tensión política dentro de la coalición del gobierno es un tema y es un síntoma que debe preocuparnos seguramente. Para esa pregunta lo tenemos a Sebas y Urieta, que también está en línea con vos. Cafiero, buen día. Se quiere consultar, a ver, primero, tuvimos cuando estuvo la foto del 9 de julio con Alberto Fernández y parte del sector empresarial y todo, se hablaba de unidad. Tuvimos un tuit de Arisa Castro que derivó en una especie de defecto dominó, que hubo tensión en lo que es el frente de todos a partir de esa foto. Ahora, esta semana que tuvieron una foto también en un hecho importante de unidad con este lanzamiento de lo que es el pacto social, también juntando a sindicatos, juntando a empresarios, estuvo toda la semana haciendo ruido el tema Venezuela. También dijiste, cuando fuiste al Senado, que criticaste fuertemente a la oposición diciendo que vas a venir a un intraderecho democrático. Ahora, mi pregunta es, los nardos internos, que también, yo soy, estamos leyendo los diarios, hablan de nuevo de esta idea de un recambio de gabinete, etc. Digamos, los nardos internos, ¿hay veces que no ven tanto más que los que lanzan la oposición? No, siempre nosotros le proponemos a los compañeros, a todos, por más que tengan responsabilidad en el frente de todos o no la tengan, responsabilidad institucional o responsabilidad política en el frente de todos, a todos les sugerimos siempre que hay discusiones que nosotros preferimos dar las puertas adentro, porque hay ámbitos para discutir ese tipo de cuestiones, de opiniones. Nosotros nos comprometimos a una unidad en la diversidad y con eso creo que ampliamos nuestro frente político y entonces desde ahí pudimos realmente ganar la elección. Sería muy injusto que a partir de que ganamos la elección entonces vuelve solamente una visión hegemónica en nuestro espacio. Nosotros promovemos siempre el diálogo, promovemos el debate político, ahora hay cuestiones que nosotros consideramos que hay que discutir las puertas adentro para no, fundamentalmente esto y quizás lo enlazo con lo otro que plantea, para no darle de comer a esa parte de la oposición que lo que busca es dividirnos. Hay claramente una idea de que desde la división del frente de todos entonces ellos van a tener una posibilidad política el año que viene, hay claramente una especulación electoral en ese sentido. Y nosotros creo que no tenemos que alimentar esa especulación electoral, sino todo lo contrario, seguir robusteciendo la unidad de nuestro frente político. Pero así lo hacemos, porque pensar que estamos trabajando, por ejemplo, en un acto el 17 de octubre donde están todas las fuerzas del frente de todos trabajando, donde queremos volver a lo mismo que hicimos el 17 de octubre del año pasado en la provincia de La Pampa, donde se pudo unificar por primera vez un solo acto del 17 de octubre, el día de la lealtad, el peronismo, y donde otras fuerzas políticas también acompañaron. Entonces eso es lo que queremos recrear, eso es lo que estamos trabajando y están todas en la mesa de organización de esa actividad, están todas las fuerzas del frente de todos expresadas. Así que me parece que en ese sentido va por ahí. Obviamente que hay cierta comidiza de editoriales políticos o historiistas políticos que les rinde más hablar de las crisis, de los conflictos y qué sé yo, pero bueno, también es parte del modelo de negocio, eso no lo discuto. Ahora, no es real eso, no hay tensiones reales. Lo que hay son opiniones distintas, pero eso no son tensiones. Está bien, pero el presidente dijo que venía a saltar la grieta, con estas declaraciones y con esta interna adentro. Esa interna no se traslada también a una fuerte discusión con la oposición. Hay un clima para que el gobierno diga, bueno, sentémonos todos para definir cuatro puntos importantes de aquí en adelante, para llevar adelante una política sanitaria eficaz y una política económica que sea recuperadora de la actividad. No, pero mira, a ver, te vuelvo a repetir, no hay internas dentro del Frente de Todos. El Frente de Todos está vigoroso, está trabajando con una agenda muy amplia y obviamente a veces sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no son internas ni mucho menos. No tienen ese volumen, no tienen esa, no está en tensión el Frente de Todos. Pensar que el Frente de Todos puede estar en tensión y pensar que junto con el cambio no está en tensión cuando se espiaban entre ellos, me parece que es una vara bastante inequitativa. Pero no, no, nosotros estamos realmente trabajando y el Frente de Todos es un frente político vigoroso que tiene debate interno y que tiene opiniones diversas, pero bajo ningún punto hay internas, para nada. Y después, por otro lado, con respecto al tema, quizás, como nosotros caracterizamos a una parte de la oposición, tiene que ver también con las actitudes que ha tenido esa parte de la oposición. La verdad que esa parte de la oposición hoy piensa que oponiéndose a las medidas de cuidado lo que hace es hacerle un daño al gobierno. En realidad lo que le hace es un daño a la sociedad porque le promueve falsas ideas, discute con la ciencia, quiere discutir preceptos científicos que serán probados y hasta llegan a plantear fraude en las elecciones pasadas o que hay que sustituir al gobierno el año que viene. Me parece que esa parte de la oposición lo que busca es hacerle un daño al gobierno, pero le termina haciendo un daño a la gente. ¿Sebastián? Sí, hablando de eso, también no quería dejar de preguntarte, recién hiciste una alusión a lo que había dicho Esteban Burrich sobre el tema de la duda no electoral, también un poco a Patricia Burrich, que en algún momento dijo podemos ser gobierno el año que viene, cuando son elecciones legislativas, bueno, pero hablemos un poco de la interna de la oposición, con nombre de apellido, a ver, apareció de nuevo Mauricio Macri y dijo, y me gustaría, digamos, tener tu visión, porque también el uso de la elección de ciertas palabras no parece breve, pidió seguir batallando para volver a normalizar el país, obviamente criticó la cuarentena eterna y dijo, hay que volver a trabajar. Bueno, pero ahí te das cuenta que Macri no entiende nada, porque no sabe nada. A ver, la economía argentina se está trabajando con protocolos, con las limitantes que tiene la... que nos impone la pandemia, pero ya está trabajando. Desde hace meses, desde hace meses, el 90% de las actividades productivas del país, desde hace meses ya están trabajando. Obviamente que con protocolos, con escala, con los tiempos distintos, es cierto, hay un sector, el sector industria, el sector, perdón, el sector turístico, ese sector obviamente no está trabajando. Ahora, todos los demás sectores de la economía argentina están todos trabajando. Ahí te das cuenta que Macri no entiende nada y está muy alejado de lo que pasa en nuestro país. A ver, Macri se paseaba por París hace unos meses y decía, qué buena que era la libertad allí. Bueno, París, entre el viernes y el sábado, tuvo 24.000 casos. Entre el viernes y el sábado volvió a cerrar todo. O sea, ahí te das cuenta que Macri es alguien que no tiene idea de lo que es el coronavirus, no tiene idea de lo que estamos los argentinos y argentinas padeciendo y trabajando permanentemente para sacar esto adelante. La verdad que los comentarios que él hace van en esa línea. Y lo otro, sí, no, yo no quería... No es que no hable... Ustedes me conocen o me están conociendo, no hablo con eufemismo. Sí, claramente, fue Patricia Burrit la que dijo eso, fue Esteban Burrit el que puso en duda la elección del año pasado, que dijo que había habido fraude. No, no puso en duda, lo sentenció, dijo que había habido fraude. Entonces, esas cuestiones, la verdad es que a partir de ahí, cuando una senadora, el otro día me pregunta a ver qué pienso yo de la oposición, y después se enojan conmigo, primero la senadora me preguntó, con lo cual yo no lo tenía en carpeta, no iba a hablar de eso, la senadora me preguntó qué opinaba de la oposición y lo que le dije es lo que pienso. Que si ellos siguen fomentando este discurso de odio, siguen fomentando este discurso promoviendo noticias falsas, se van a convertir en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria, porque lo que van a terminar haciendo es un partido del terraplanismo político, que discute la ciencia, discute la república, discute la democracia. Sí, Sebastián, la última pregunta. Sí, la última, te hacía la palabra. Fue una semana, recién lo le dije también a una pregunta, y lo le dije al principio también en el programa, cuando hacía algún análisis de lo que había pasado, hubo un relanzamiento del pacto social y la idea de poder acercar a sindicatos, con empresarios, digamos, pensando en la reconstrucción. Primero, se juntaron, digamos, pero no quedaron en una próxima reunión. Si va efectivamente a haber una próxima reunión. Sí, sí, se entiende, ahí quedamos. Sí, sí, quedamos. Mirá, a ver, lo primero fue, me parece que es un dato no menor, el total apoyo que recibimos de todos esos sectores para la reestructuración de la deuda que logramos, que fue el 99%, y también el total apoyo para, claro, para la negociación y las conversaciones que se iniciaban con el fondo. Me parece que es una señal importante. Ahí no le preguntamos a nadie que está afiliado a qué partido, si adhiere o no adhiere al gobierno, lo que le preguntamos es a dónde quieren ir. No nos detenemos en preguntarles de dónde vienen. En ese sentido, la reunión fue muy buena. Fue una reunión muy potente. Hubo centrales sindicales, hubo gremiales empresarias. Realmente fue una reunión muy potente y muy buena, y así se leyó. Así la leyeron todos. Esas reuniones derivaron en, por ejemplo, este miércoles, un nuevo encuentro con el Consejo Agroindustrial para seguir trabajando en las políticas sectoriales. También se empezó a trabajar con los representantes PYMES. No, no, derivó en varias reuniones que ya durante esta semana se están llevando adelante. Santiago Castillo, un jefe de la mesa sectoriales. ¿Cómo? Perdón. No, va a haber mesas sectoriales, digamos, etcétera. Pero, ¿esto deriva en el famoso Consejo Económico y Social para conformarlo? Vea, sería la precuela. Ok. Bien. Santiago Castillo, muchas gracias. Gracias por el tiempo con aire de mañana, por esta charla de economía, de medidas y de política también. Gracias por el tiempo. Abrazo a la gente.